Acá con Carlos de Debay, ¿sí que nos va a dar la generación? Bueno, fue un partido difícil, áspero. La verdad es que pudimos ganar bien, ganamos 10 a 3. Fue un buen trabajo en equipo. La verdad es que se notó la diferencia en el partido anterior donde empatamos 3 a 3. Así que nada, muy contento con lo que trabajamos esta vez. Pero que había un equipo del otro lado. Parece que sí, no los queremos menospreciar. La verdad es que estuvieron muy bien jugando los chicos, no se entendieron para eso tanto. A nosotros la verdad es que nos salieron todas. Y bueno, me estoy contento porque pude meter un gol después de tanto esfuerzo. Bueno, Carlos, me parece que tienes un seguidor especial para hacerle a la sociedad. Sí, este es el momento que quiero aprovechar de fama que estoy viviendo. Esta semana resulté beneficiado con mi deslinde de la empresa. Así que quisiera aprovechar para que hay tantas personas que nos están viendo de empresas. Bueno, estoy des empleado, quería pasar mi número de celular. Es 1216-01-1213. Estoy disponible full-time, trabajo part-time o full-time. Así que bueno, espero tener alguna novedad esta semana. Tuve miedo que en algún momento dijeras mi 0800. No, no, no. Por ahora es celular, que bueno, no tiene crédito, pero si saben, les prometo que los atiendan. Ya saben, es un buen chico, hace goles, por lo menos. Así que bueno, estoy esperando cualquier contratación y estoy dispuesto. Estudio vacía, me quedan pocas materias para recibirme. Y he trabajado mucho en el sector del turismo, administrativo, hotelería, relaciones públicas. Me gusta mucho estar con gente. Así que bueno, también quisiera aprovechar para pedirle el teléfono acá a nuestra reportera. Aquí estamos, pido trabajo, pido salida, pido todo. Y bueno... Pero es que yo, bueno, no tengo teléfono. Si querés, la vieja cuida, te pasas de mi casa y la dejás con mi mamá. Pido permiso, Facebook, lo que sea, MSN, lo que sea, no estoy. Disponible full-time. Muchísimas gracias. ¡Bien! ¡Medio! ¡Vamos, vamos! ¡San Juan, San Juan!